Llega al fin de y se pone puesta para vacilar Tiene un grupo de amiguitas que le encanta ir a perrear Bebé fuma y no le importa la nota que le va a dar Vienen a pasarla bien pero portándose mal Dale más, dale más, dale más Llega al fin de y se pone puesta para vacilar Dale más, dale más, dale más Tiene un grupo de amiguitas que le encanta ir a perrear Dale más, dale más, dale más Bebé fuma y no le importa la nota que le va a dar Dale más, dale más, dale más Vienen a pasarla bien pero portándose mal Mucha envidiosa, mucha enemiga Las prendas son todas Gucci y las combina Me vuelvo loco con la forma en que camina No soy doctor pero tengo tu medicina Pero dale, dale que me desespero Todos estos babosos pónganse el babero Discúlpame niña si sueno grosero Pero es que está dura y por tu cuerpo muero Soltera, yo soltero Tu compañera, mis compañeros Así que suéltense que somos tres y tres Nos portamos mal, la pasamos bien Y lo hacemos bien Y tú conmigo y yo contigo Bella que amo el cien Así que muevelo bien rico No le digas quién Es que te pone a bailar Está encima del tren Encima del tren Empieza a mover El cuerpo de la olao se está de bebé Que llegó el más macabro Llego el necky fish El que todo tu ganado lo pone a comer Lo pone a comer Esta noche yo coroné Y el tío que te buscaba se asustó cuando llegué Con este movimiento peligroso lo maté Y todas las que ignoraban ahora yo las ignoré Y dale más, dale más, dale más Llega al fin de y se pone puesta para vacilar Dale más, dale más, dale más Tiene un grupo de amiguitas que le encanta ir a perrear Dale más, dale más, dale más Baby fuma no le importa la nota que le va a dar Dale más, dale más, dale más Vienen a pasarla bien pero portándose mal Y dale más, dale más, dale más Llega al fin de y dime dónde nos vamos a vacilar Dale más, dale más, dale más Con tu grupo de amiguitas que tú te puedes llegar Dale más, dale más, dale más Bebe, whisky, que te traje un chico para quemar Dale más, dale más, dale más Vamos a pasarla bien, pero portándonos mal Portándonos mal es que ya está así, calá Una miradita que te dice, ven pa' acá No es cualquiera, pero ya está arrebatá Un polvo rosadito y una agüita pa' pasar Una media vuelta, que tú estás bien suelta Tú andas conmigo, la demás está muerta Tú estás envidioso, parado en la puerta Tú y yo pa'l after, pa' viñar la vuelta Pero dale, baila, dale, dalo todo Lamborghini o Lexus, dime en cuál te robo Que digan lo que quieran todos estos bobos Que el que mete mano le rompamos el codo Esta noche la disco está que explota Mira cómo grito, verse eche en mi ropa Gucci son tus prendas, cabal y tus botas Y de ver cómo la rebota me sube las notas Y estoy mariao Y estoy mariao Y estoy mariao Me ha metido un poco de verde y algo de polvo rosado Estoy mariao Y estoy mariao Y estoy mariao Una nota bien cabrona en la que nunca había estado Y dale más, dale más Dale más, 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 dale más, más, dale más Dale más Que si tú te vas conmigo no la vas a pasar mal Escápate conmigo, no la vas a pasar mal Na, na, Nike Fresh Tú sabes, el que parte, el dembow No prueben suerte, que ya llegue yo